¡Qué grande! Fidel Nadal. Me quedé simpático Fidel Nadal. Y eso que es Rastafari. No me cambien los Rastafari. ¿Vos sabías que los rulos rastas... Sí, ¿pa' qué andes? ¿Vos sabías que los rulos rastas tienen el mismo origen religioso de los rulos de los ortodoxos? Ah, ustedes siempre preguntan... A usted le gusta la murga a los impresentables de flores, ¿no? Escúcheme. Bueno, hablando del 8M, hablando de cuestiones internacionales, acá siempre hablamos del conflicto, por llamarlo así, yo no ya le llamaría conflicto, sino el genocidio y la destrucción social de una cultura y una civilización y una... Casi, no me gusta usar la palabra Rastafari, pero habla palestinos. Estoy leyendo a una persona que fue publicada en Al-Yazira, que como todos sabemos en Conjura Rebelde es una de mis fuentes de información, no irrestricto, pero me interesa porque es un canal de información bastante serio. Cuanto menos serio lo traten algunos, más serio lo trato yo. Y acá escribía Mariam Aldosari, que es investigadora sobre desigualdad de género, sobre el tema de las mujeres en Palestina. Y hay unos textos que voy a leer textuales, pero básicamente ella lo que expone es como hay gente que está muy preocupada por las atrocidades supuestamente cometidas por Hamas, a las supuestamente secuestradas mujeres israelíes, de la cual no hay documentación física sobre esos malos tratos, pero no tanto del desastre que están sufriendo las mujeres en la franja de Gaza. Entonces dice, por ejemplo, todos los días me encuentro con artículos de opinión y publicaciones en las redes sociales de feministas que condenan con razón las atroces... Lo que ella dice, ¿no? Porque tiene como que... Sí. Las atroces acciones de Hamas hacia las mujeres israelíes durante el ataque del 7 de octubre, y el trato que dieron supuestamente a las redes después. Ahí mandó supuestamente que se les dice, así que bueno. Y sin embargo, estas mismas personas, estas autoprogramadas feministas, guardan un inquietante silencio sobre las acciones igualmente atroces de Israel contra las mujeres palestinas. En el texto ella además empieza a contradecir, porque claramente no son igualmente atroces lo que sufrieron supuestamente las mujeres israelíes en el secuestrado de Hamas, sino que claramente induce que es mucho peor lo que están viviendo las mujeres palestinas en la franja de Gaza. El asedio es casi total, el bombardeo indiscriminado de Gaza por parte de Israel, ya ha matado, mutilado y desaparecido bajo los escombros a decenas de miles de mujeres, niños y niñas palestinas. Decenas de miles. Muchos más han sido desplazadas y abandonadas a sobrevivir al duro invierno sin refugios y sin suministros adecuados. El colapso casi total del sistema de salud, sumado a la falta de alimentos de agua potable, significa que unas 45.000 mujeres embarazadas, 68.000 madres lactantes en Gaza, corren riesgo serio de sufrir anemia, hemorragias y muerte. Son tres amenazas que a mí no me gustaría recibir. Anemia, hemorragias y muerte siendo, por ejemplo, una mujer embarazada o madre lactante. Estamos hablando de más de 100.000 mujeres embarazadas y madres lactantes en la franja de Gaza en grave riesgo. A Mendele a 30.000, 20 y pico mil que ya han muerto. Mientras tanto, 200 de niños, mujeres palestinas de la ocupada Cisjordania siguen encarcelados. Usted sabe que en la zona de influencia israelí encarcelar niños es legal y además torturarlos y todo lo demás. Esto, viste, Greenpeace, Fecoso Internacional, Greenpeace, digo por joder, Amnesty, Poronga y todas esas organizaciones de mierda que están dando vueltas por el mundo, bien, gracias, meten pibes en cana. Está filmado las cárceles de Israel con niños, niños de 8 años, niños de 12 años, niños de 5 años, que supuestamente son parte del complot anti-israelí de Hamas, utilizando niños, todos se los meten presos, los torturan, los violan. Esto pasa todo el tiempo en el territorio, entre comillas, territorio israelí, toda esa zona ocupada por Israel. No hay juicio, no se puede sobrevivir, es realmente lamentable. Cuando hablamos de los niños y las niñas también hablamos de las mujeres, porque como todos sabemos en el mundo termina siendo responsabilidad por la estructura social que vivimos, no solamente en Palestina, sino en el mundo entero, los niños y niñas y adolescentes también. ¿Por qué ignoran la historia de las mujeres palestinas? Las historias de las mujeres palestinas. ¿Por qué las luchas de las mujeres y los niños palestinos aparentemente no merecen el mismo nivel de preocupación? Cada vez más me hacen creer que esto no es solo una falta de atención, sino una ceguera deliberada. La consecuencia de una brújula moral que puede romperse sin posibilidad de reparación. En los últimos tres meses, dice, he reflexionado profundamente sobre estas preguntas. Me sumergí en sumerosos textos feministas de autoras que alguna vez tuve en alta estima para tratar de comprender la interpretación del feminismo y por qué no parece incluir a las mujeres palestinas. Feminismo para algunos o para algunas. Gradualmente me he dado cuenta que su tipo de feminismo percibe a las mujeres palestinas como oprimidas principalmente no por Israel o por cualquier otra forma de fuerza externa, sino por los hombres palestinos. Para ellas, las mujeres palestinas tienen poca o ninguna capacidad de acción y son víctimas perpetuas de una sociedad que tiene la violencia de género arraigada en su esencia. O sea, la violencia de género es palestina, según las feministas de Occidente. Además, a sus ojos, los hombres palestinos son sinónimos de grupos profundamente patriarcales, religiosos y sociales y socialmente conservadores como jamás, conocidos por abusar y oprimir a las mujeres. Por lo tanto, estas feministas aceptan las afirmaciones de Israel de que su ataque a Gaza ayudará a liberar a las mujeres palestinas de las garras de jamás e ignoran el daño real y grave que la guerra les ha infligido. Y quiero subrayar acá la concepción de guerra de los europeos. Después del video de la Primera y Segunda Guerra Mundial está bastante tergiversada. Lo que está pasando en Gaza no es una guerra, es una masacre, es un genocidio. Entonces, la guerra, la guerra, la guerra, no. Es muy interesante lo que dice esta mujer, incluso irónicamente. También en Afganistán pasó lo mismo. Las mujeres afganas, en Oriente en general, ¿no? Se utiliza la herramienta feminista. Y vea que estamos delicados hoy, es 8M. Se utiliza la herramienta del feminismo para atacar a las sociedades del Medio Oriente, que son blancos de la OTAN, como un justificativo. Sí, es hipócrita. Total. Porque, si bien es verdad que muchas sociedades islámicas, es algo que yo no estoy de acuerdo con el sistema islámico de vida, pero es evidente que cuando se habla de las invasiones de Estados Unidos, las intervenciones de la OTAN, se dice, no, porque es por esto. Claro. Como en Afganistán. Y matan 30.000 y 100.000 en riesgo de muerte, que seguramente, lamentablemente, en los próximos meses vamos a ser testigos de esos decesos, de esas masacres que continúan en la franja de Gaza. El silencio feminista occidental sobre la necesidad de un alto fuego en Gaza representa un solo... Acá no sucede, en Argentina sí está en el... está hablando de Europa. Claro. Está hablando de Europa. Acá sí, es un tema central. Y viene... basta de violencia en Palestina... Pero dice, el silencio feminista occidental sobre la necesidad de un alto fuego en Gaza representa no solo un error moral, sino también político. Perpetúa un tipo de feminismo entrelazado con las estructuras de porcoloniales e imperiales que históricamente han infligido daño con el pretexto de protección. Muy interesante también ese comentario. Bueno, y hay bastante para leer sobre esta persona. Yo recomiendo que le den bola porque realmente dentro de nuestras propias estructuras que quieren avanzar hacia... hablo del mundo, ¿no? Hacia algo mejor subyace el racismo, subyace el amor al poder, subyace la financiación. Hay muchas organizaciones importantes del mundo que son financiadas. Yo siempre digo, y lo digo, y que vengan a la puerta. Agri Mpilio lo creó Exxon. Sí. Agri Mpilio lo inventó una petrolera para que no se cree sola y poder controlarla. Siempre fue financiada por las petroleras para poder hacer lo que se les cante el culo. Porque si vos dejas que crezca sola, después es legítima y después pelea de verdad. Entonces a veces pareciera que hay ciertos profesionales que venden su real capacidad y su real conocimiento, investigación y trabajo al capital. Al quien pone la guita. Entonces si vas a hablar mal de Alemania, es difícil que los alemanes te inviten a dar conferencias en Alemania. ¿Sí? Si vas a hablar mal de Estados Unidos, es difícil que en Stanford te inviten a hablar de Coso. Y si sos feminista y hablas mal de la guerra de Coso, de la guerra de Cosa difícilmente seas diputada del Europarlamento, de las feministas del Europarlamento. Entonces lo que ella dice acá, y yo voy a repetir el nombre porque es difícil y lo tengo arriba en el documento, Marian Aldosari está muy enojada con este tema porque realmente está definiendo que algo del feminismo no se puede permitir. En realidad ninguna corriente política se lo puede permitir, pero en particular el feminismo no se lo puede permitir. Que es esto de la doble vara entre mujeres. Hay mujeres de primera, de segunda y de tercera. Quiero creer, quiero imaginarme, creo imaginarme lo que piensa una feminista que dice que una mujer palestina vale mucho menos que una mujer, no sé, de Ucrania, porque es rubia y no sé qué, que se deja dominar por su hombre palestino malo, ¿qué opinará de las mujeres africanas de Malí? ¿No? No existen. No existen. No les importa. Entonces digo, fíjate cómo la tilinguería del occidente llega hasta los lugares más puros como es, debería y debería estar, como pasa acá en esta plaza, a cinco cuadras de acá, el 8M. Esa pureza, esa fuerza del 8M está ahí, no está. Ni en Bruselas, ni en Suiza, ni en ningún lado. Habrá compañeras ahí también. Habrá compañeras ahí también. Pero esas voces esclarecidas que hablan y dicen cosas, son los que también van a ser cómplices de las 100.000 muertes que se vienen de las embarazadas y de las mujeres lactantes de la Franja de Gaza. Detengan el Bombardeo de Gaza ya. Ah, ese es mi mensaje de hoy. Muy bien. Cortito. Estoy, este... No, y aparte interesante. Y sí, porque es un tema que, como decimos siempre acá con Giselle, todos los problemas de las personas son más agudos si son mujer. Si vos sos un tipo, viste, es el tipo llorando con el bebé, o el tipo llorando, sí, el tipo es una cosa horrible lo que le está pasando, pero atrás hay una mujer que se quedó con los pibes, y después hay un pibe que se quedó sin mamá, y después hay un montón de pibes, hay decenas de miles de pibes en Gaza, a su suerte, que si no fuera por las mujeres mayormente de Gaza y también los hombres, nadie los cuidaría. Están solos, se han quedado sin paredes. Una cantidad de huérfanos importante. Infernal. Decenas de miles de huérfanos. Porque cuando hablamos de 30.000 mujeres muertas y niños y niñas, hay otros 30.000 hombres muertos. Sí, sí. Y esas son familias, hombres, abuelos, las familias han sido destruidas. Y como pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿quién levanta al muerto después? ¿Quién sostiene a los heridos? Porque hay que curarlos para recortar. Las mujeres. Las mujeres. Y acá está pasando lo mismo, y está pasando ahora. Y no es Netflix, y no es una pantalla de televisión. Ahora está pasando. Busquen ahí en Internet, que hay muchas páginas que... Hay muchos lugares en Instagram y eso que están dando buenos reportes sobre lo que pasa en Franja de Gas.